Toma, ya sé que no hay agua. Compre botellón. No, no, no. Dile al vecino que te lo lleve. Este hombre me la monta todo a mí. Él nunca puede hacer nada aquí en la casa. Tiene uno que está molestando a los vecinos para que hagan la cosa aquí. ¡Vecino! Dígame, vecina, y usted. Ay, disculpe la molestia. Es para ver si usted me puede hacer el favor de llevarme ese galón, que tengo un dolor de espalda ahí atrás. Ah, por eso... Y el marido mío está ocupado. No, no, déjalo tranquilo, vecino. Eso no molesta para mí. Yo se lo busco a Dios. No hay problema. Usted está buena gente, vecino. Sí, sí, vecina. Estamos a su orden. Cualquier cosa, la mano puede botellón. Lo que usted necesite. Estamos a su orden aquí. Usted sabe que hay que estar ahí se vicie con los vecinos. Y hay que estar ahí frío, porque no sé si yo me pongo malo. Usted me ayuda a mí. Ay, vecino, yo siempre digo eso de usted, que usted es muy buena gente. Muy elegante usted, vecina. Muy elegante. ¡Vecina! Ace, Ace, ve acá. Oye, ¿y qué buscaba a Wellington? Entonces, llevándote botellón de agua a ti. ¿Y tú no tienes tu marido? Ay, mi amor, fue mi marido que mandó a decirle que si le podía hacer el favor de llevarle el galón a la casa. Entonces, ¿quiere decir ahora que tu esposo se quede en su casa y manda al vecino a que te busquen las cosas en vez de buscarla a él? Mi amor, pero no seas tan metida y tan metiche que si el vecino lo hace, eso a ti no te importa, mi amor. Tú eres muy entremetida. O sea, el problema es que es tu marido que tiene que hacerlo, no es Wellington. Wellington no está presto para hacerte las cosas a ti. Bueno, el marido mío no da para nada. Tengo que usar el vecino. ¿O qué tú harías? Dejarlo si no sirve para nada, entonces, y buscarte otro y dejar de estar molestando a Wellington, que Wellington no es muchacho demandado. No es muchacho demandado, pero sí es un buen vecino. Y si lo hace, a ti eso no te incumbe, no te mete en lo que no te incumbe, linda. Porque tú estás como muy, muy introvertida con el que pasa. Mira, a ver. No pasa nada, simplemente que dejes tu rebalamiento que tú tienes con Wellington. Eso es lo que pasa. Mira, linda, yo no tengo ningún rebalamiento. Fue mi marido que le mandó a decir que si le podía llevar el galón no sea tan metiche. Mami, ya yo estoy que no aguanto a yacer, porque cada vez que hay que hacer algo, yo tengo que estar buscando el vecino, mami. Pero que eso no tiene como lógica, no tiene final, no tiene principio, porque ¿cómo es posible que él, sus responsabilidades de esposo, él no puede cubrirla? No, y lo grande es, mi amor, que él para comer se siente en esa mesa y coge un ánimo que se jalta todo, pero para buscar un galón, para ir a comprar el gas, para hacer cualquier diligencia. Y me dice, dile al vecino, oye, Anarca me jaló ayer y me dijo, que creo que yo tanto molesto a Wellington, yo me siento hasta con vergüenza que vayan a creer otra cosa. No, es que es lógico, mi amor, por eso es que las cosas pasan, porque eso es una irresponsabilidad de su parte. ¿Cómo es posible que tú vas a molestar a otra persona para que te lleve un galón de agua a tu casa cuando ese hombre está sentado ahí bien cogiendo, freco? Eso no es posible. No hay más yo, que soy la que trabajo y llevo el sustento a la casa y él nada más sentado como un monigote y no hace nada. Es que, mira, yo no lo juzgo porque él no tenga trabajo. Ahora bien, si él no está trabajando, entonces él debe de cubrir todas las faltas en la casa mientras tú estás trabajando. No, yo me estoy cansando de eso. Yo se lo voy a poner los puntos claros ahí, porque si él no se pone, aunque sea ayudarme en la casa, vamos a dejar esta relación. Pues claro. Vamos ahorita, mami. Cuídate, mi amor. Cualquier cosa me llama. Ay, no, eso no es posible, no. Pero es como que tú dices que tú estás bien si tú eres un mantenido y no trabajas, manito. Manito, pero yo estoy bien, gracias a Dios. Bien comiendo. Sí, pero por lo menos. Tú sabes que la situación está difícil, tú deberías de ayudar a esa mujer, varón, trabaja. Manito, ¿y pa' qué? ¿Cómo que pa' qué, papi? Pero ya es hora de que yo esté tranquilo, que yo trabajé, yo duré, me acomodé después, manito. Yo tengo pila que no trabajo y yo me acomodé, acomodado, manito. Sí, pero y entonces esa mujer tuya te ama a ti, ¿qué te aguanta todo eso? Porque, oye, las mujeres de ahora, 2024, no están aguantando hombres que no trabajen. Las mujeres quieren encontrarse un hombre que trabaje, que le provea. Manito, pero es que ella no se falta ni en la casa. Mira, si ella se daña. Porque ella trabaja. Sí, si se daña algo, ¿eh? Ahí está el vecino, el vecino lo arregla. Pero por lo menos tú le ayudas con oficios para cuando ella llegue. No, 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 manito. Eso no son cosas de hombres, eso son cosas de mujeres, manito. Pero, pues, acabaron porque tú eres machista. No, machista no. Porque hay que ayudar a la mujer. También, por ejemplo, si tu mujer trabaja y tú no, tú deberías de ayudarla por lo menos a fregar o mantenerle la casa limpia, manito. O sea, que tú, cuando ella llega a trabajar, tú esperas que ella llegue para ponerla a cocinar, ponerla a fregar. No, 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 ella tiene la cocina antes de irse. Ay, mi madre. Ella cocina antes de irse a trabajar, ella cocina, me da esa comida ahí. ¿Y qué por lo que tú le hiciste a esa mujer? Ah, yo hice bien mi trabajo. Oye, yo hice bien mi trabajo, manito. Yo necesito conseguirme una así como tú, sí, porque las mujeres de ahora no quieren ni que hombre vago. Las mujeres de ahora lo que quieren es hombres que resuelvan en la casa. Y tú tienes como un flow que yo no entiendo cómo es. Allá no se falta nada en la casa. Allá en la casa no se falta nada. Si ella trabaja y provee lo mismo, si yo soy el hombre que trabaja y provee todo, nadie dice nada. Y si el hombre que trabaja y provee todo, entonces la gente se está quejando. Porque tú sabes que cuando el hombre trabaja, la mujer trabaja también en el hogar. Tú eres dichoso, manito, que a ti no te han votado. Manito, yo la amo, yo la quiero a ella, yo la respeto, yo lo de su banda, que ella salga, que ella haga lo que ella quiera. Tranquilo, en el orden, claro, porque ella tampoco es que me falta el respeto. Una mujer que me quiere. Yo te recomiendo que la ayude. Ya sé el buen vago, pero venga acá. Usted no quiere hacer nada en la casa de mi hija. Dígame, ¿para qué usted se casó? Mire, lo mismo que le dije a yo eso, lo voy a decir a usted. Sí, entonces cuando los hombres trabajan y proveen todo y todo, todo está en orden en la casa. Pero cuando la mujer, ¿cuál es el verdito problema? No, usted sabe cuál es el detallito aquí, el pequeño detallito que a usted se le ha olvidado. Que si usted no trabaja, por lo menos usted tiene que cubrir las necesidades de la casa. Dígase oficio, dígase todo lo que tenga que hacer en la casa. Usted tiene que hacerlo. ¿Qué usted pretende? Que mi hija entonces faja para allá y cuando viene tiene que pedirle a otra gente que le compre un botellón de agua. Que le busque el tanque de gas. Usted sabe que eso da vergüenza. Mi hermana, pero si a su hija no le molesta, usted no tiene por qué molestarlo. Usted no tiene que animarme a hablarme a mí de esos temas. Usted no tiene por qué sofocarse. Además, tampoco ni es ella que lo hace. Si el vecino está ahí con un tipo muy servicial, muy buena gente, que ese tipo es un alma de Dios. Yo le digo a ella que vaya a él, que lo mande a él, si está por ahí, un muchacho lo manda y ahí resuelve. Usted se tranquila, Daira, no se sofroca su vida. Usted me va a andar. Entonces, que haga el otro lo que a usted le corresponde. Usted está ahí sentado, cogiendo freco. Por eso es que pasan las cosas y después vienen a quejarse. ¿Qué es lo que usted quiere decir? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Délele el significado que usted quiera. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que usted está hablando? Délele el significado que usted quiera y póngase los pantalones. Yo lo tengo puerto, los pantalones. Yo lo tengo puerto. A usted le faltan los ruedas de los pantalones de usted. No le pesan. Usted es con una vergüenza como hombre. Daira, mire, usted se está pasando, Daira. Yo me estoy pasando. Se lo voy a decir hoy, se lo voy a decir hoy. Que esa es la última vez que usted venga a meterse en cosas de su hija y yo. Pues sí me meto. No se meta. Sí me meto porque esa es mi hija y a mí me duele. Y esa es mi mujer. ¿Eh? ¿Y esa es mi mujer? Ella se está cansando. Ella no dice nada. Ella se está cansando. Ella no dice nada. ¿Llevarte abajo a la cama? Sí, ajá, ajá. Tú sabes que a mí me gusta esta bermudita que tú te pones siempre. ¿De verdad? ¿Me queda bien? Oye, ay. Yo me pongo en la galería y veo y te contemplo cuando tú pasas siempre. Ah, pues tú eres mala que te pones a estar brechando dos, hombre. Mira, yo quiero que tú me lleves a comer helado. ¿Cuándo que tú me vas a llevar a comer helado? Yo ahora mismo tengo mucho trabajo. Yo te voy a avisar tú porque cuando yo tenga tiempo yo te voy a llevar sin problema. Yo te llevo, tú sabes que yo soy una gente que cumple. Pero ahora mismo estoy atareado de trabajo, bastante trabajo. Trabajo aquí, trabajo allí. Voy, cojo, a veces cojo para Sosú, a veces cojo para Cabarete. Tú sabes, tengo mucho, mucho trabajo. Pero no es solamente que tú me lleves como amiga. No, yo te llevo como amiga, tú sabes que por eso no hay problema. Como amiga, no. Yo te llevo como amiga. Ay, nada más como amiga. Sí, como amiga que tú sabes que yo ahora mismo no estoy mucho puesto para eso. Tú no sabes que el otro día te vi a Yaina ayudándole con el botellón y yo decía, ojalá y me ayude a mí. Ah, no, ella me pidió un favor y muy bien. Esa mujer es muy buena, ella me pidió un favor y yo fui y lo hice. Hasta a ti que se te presente, yo lo hago sin problema, tú sabes. Porque yo soy así, tú sabes, yo soy humilde. Todo el tiempo yo he sido humilde, gracias a Dios. Entonces, si yo te pido que tú me hagas un favor, ¿tú me lo hagas? No, todo depende porque hay que ver qué tipo de favor que tú quieres que yo te haga. Nada, mi amor. Un favorcito. Ah, no, yo no puedo, ¿no? Si es que yo estoy pensando, yo no puedo. Si es que yo estoy pensando, yo no puedo. Eso sí yo puedo, pero hacerte ese favor así, no. Ay, yo estoy tan nerviosa al lado tuyo. Eh, déjame irme que tengo mucho trabajo. Lindo, mira, se fuega y tengo la comida ahí, tapá. Ve a buscar a ella y a verte. No, 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 uno no puede ni dormir ni descansar un rato. Por favor, tú lo que tienes es que ir y llamar a Wellington. Ve donde el vecino, ve, ¿para qué eche ese gas? Pero yo te voy a decir algo a ti. Tú no eres un hombre, tú no tienes pantalones ahí puestos, que yo tengo que estar molestando tanto a ese señor. Dímelo si es que tú no eres un hombre. Tú eres el que tiene que hacer la cosa aquí en la casa. Yo no tengo que estar buscando un segundero para que haga la cosa aquí. Hágala usted, que no hace nada. Eso no es nada, ya. En eso no es nada que tú hables con el vecino. El día que se haga el pavolito y llena ese tanque de gas. Eso no es nada. Tú no me ves descansando, tranquilo. No. No te da pena que yo estoy descansando. Y tú ven y me llamas a mí de que aperte ese gas. Pues pudiendo tú ir donde el vecino, dile a Wellington que ese muchacho hoy va y te lo llena. No, eso no es nada para ti porque de ti no es que van a estar hablando allá afuera cuando yo molesto a ese hombre. Tú si no puedes estar quejándote porque yo soy la que trabajo aquí, hago todo y sin embargo vengo hasta a cocinarte. Ni ese tanque de gas tú puedes buscar. Es quejar a la maganería. Es que tú tienes, hombre de Dios. Dímelo eso rápido. Oye, pero eso no es... Vuelve y te lo digo. Eso no es nada. Pedir un favor. Un favor te lo hace cualquiera. No, claro. Te lo llamo yo. Mira, cállate. Cállate tu boca. Porque eso no es un favor. Y es todos los días que yo tengo que estar molestándola el diario. Hasta una funda que haga que mueva aquí es que llame ese hombre. Tú lo que eres un abusador. Mira, vete a donde huelen. No vete. Que te llegas. Mira, tú me estás cansando. Te lo estoy diciendo. Me estás cansando. Que por eso es que la mujer le hace lo que le hace a los hombres. Ay, vecino. Venga acá para que me busque este tanque de gas. Ay, vecina, pero claro. Tengo la comida tapada y ese hombre no quiere y me dijo que le diga a usted. No, no, no. Tranquila, vecina. Yo estoy aquí para servirle. Tranquila. Venga acá. ¿Qué es lo que te sueñe tanto, güey? ¿Qué a ti te gusta?